Nuestro negocio es ser agricultores, lo que pasa es que en los últimos años incluimos los pistachos en nuestros cultivos y gracias al potencial que tiene este cultivo hemos intentado dar el salto a la comercialización. La innovación va a ser para diferenciar el producto, creemos que dentro de un producto de muy buena calidad que se va a producir en España se pueden hacer diferenciaciones y esa diferenciación puede ser la clave del éxito en un futuro cercano. El tener esa marca es parte de esa diferenciación, diferenciarte de los primeros puede tener el beneficio de que se te conozca antes que los demás. Innovar creo que es una escalera que no tiene final, tú puedes innovar desde cómo hacer el cultivo, puedes estar en cultivo tradicional, en cultivo ecológico, nuevas formas de agricultura, nosotros ahora mismo estamos empleando técnicas de agricultura regenerativa que creemos que pueden ser muy interesantes, entonces te hace darte cuenta que aunque creías que todo era muy fácil, quizás las cosas son complejas pero no imposibles. Lo cierto es que de todo lo que se habla hay que sacar algunas cosas en claro que te hagan saber que tienes que seguir aprendiendo. Yo estoy muy contento de haber asistido y creo que es muy provechoso. Nosotros partimos de una ilusión muy grande, hasta ahora todo lo que nosotros hemos hecho más que por un beneficio económico ha sido por una ilusión, y estos centros nos llevan a reilusionarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!